Pero como han estado muy corrupto también, a veces te dicen que te dan 2.000 euros y no te lo dan. Como tú, piedra pequeña, como tú. Qué alegría. El tramonto. Nos vamos. De este sitio tan bonito, este jazmín. Nos está muy a gusto y la verdad que en Beirut te dan ganas de quedarte mucho más tiempo. ¡Gracias! Vamos en Uber al aeropuerto en dos coches divididos. Estamos un poco nerviosos porque Beirut nos ha llegado al alma y es difícil dejar una casa tan preciosa que no es tu casa. Y ha sido maravilloso estar aquí, entonces, apenita irse ahora. La gente la hace lo mejor. La gente. Estamos en un momento de tensión. No sabemos si viene nuestro taxi. Nos han dejado tiradas aquí. Está la nena ahí que ya no puede más. Dice que los rizos se le van a volver listos desde la emoción que tiene. A la otra nena que se le ha soltado el corsé que ya de que no puede ni respirar. Y bueno, pues yo aquí como una loca, pues retro... ¿Cómo se dice? Retradmitiendo. Retradmitiendo. Es que menos mal que está aquí la coordinadora. Es que soy novata, ¿sabes? Antes era becaria, trabajaba en Telecinco. ¡Ay, que encima nos hacen subir, hijas de p***! ¡Ay, menos mal que está aquí niña! Entonces, nos han venido a buscar, vamos a los estudios de Telecinco, ahora mismo. Que lo está esperando María Teresa Campos. Con Mila Jiménez. Con Mila Jiménez y con Belén Esteban. Voy con María Patiño y voy con Lidia Lozano. Alante tenemos al Jorge Javier. Y bueno, nos está llevando el glamuroso y auténtico chofer de Telecinco. Que lleva mucho tiempo con nosotros. Nos fiamos mucho de él, ¿verdad chicas? ¿Verdad Lidia en Patiño? Aquí sí. Claro. Mira la cámara. Pero corta ya eso, cortalo. Do you speak English? Yes. We are making a... Like a documental of our trip. And that's why we speak like this. No, no, no. Normally we are not like that. ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy Pasha Alatrash y soy druso y revolucionario nacionalista árabe-sirio. Las dos cosas. Disculpe, pero no puede ser dos cosas a la vez. Eso no respeta mi principio de... De hecho, creo que por eso me han invitado a hacer este capítulo. Porque por un lado os prometieron hablar de la comunidad drusa antes de irnos de Líbano. Y por otro, esta forma de irse de Líbano en avión hacia Jordania tiene mucho que ver con la reciente crisis siria. Porque si no hubieseis viajado por tierra, ya que de Beirut a Mam hay apenas 300 kilómetros pasando por Damasco. Vamos, un viaje muy asequible. Yo nací en Alcurailla, que está en la actual Siria. Y como os decía, soy druso, pero hice la bandera pan árabe en mi casa en la rebelión contra los turcos en el 1918, en el contexto de la primera guerra mundial. Y me niego a aceptar que para ser druso tenga que dejar de ser árabe o viceversa. Bueno, pues ganamos a los turcos. Yo entré en Damasco y vi como Faisal subía al trono. Habíamos pactado con los ingleses que apoyarían la formación de una patria árabe unificada, la gran Siria, si les apoyábamos contra los turcos en la primera guerra mundial. Pero nos mintieron. O bueno, más bien, nos traicionaron. Ya lo veis, así son los británicos, los reyes del juego limpio o como ellos dicen, del fair play. Podéis repasar, si queréis, el acuerdo secreto que franceses y británicos hicieron para repartirse Oriente Medio en el capítulo 17, en el otro avión que cogimos para asaltarnos Siria. El caso es que la Sociedad de Naciones le otorga a los franceses el protectorado de lo que ahora son Siria y Líbano, aunque la gente de aquí tuviese otros planes. De hecho, los franceses tienen que tomar el territorio por la fuerza en la batalla de Maisaloum, en 1920. Yo luché en esa batalla contra los franceses, pero fue imposible. Y lo peor, no es que nos vencieran, sino que los soldados que lucharon contra nosotros, los que nos mataron y murieron por Francia, eran fundamentalmente marroquíes, argelinos y senegaleses. Puede que para el general Bureau fueran soldados franceses, pero para mí eran hermanos oprimidos por la colonia. Así de importante es la cuestión de la identidad a veces. ¿Vosotros qué diríais de este soldado? ¿Cidadano francés o esclavo de Francia? También apoyando a los franceses había maronitas, para quienes el control francés significaba, al contrario que para nosotros, la garantía de su sueño nacional. Ya sabéis, lo que después sería Líbano. Oficialmente, los británicos dicen que apoyan el protectorado francés en Siria porque los pobres franceses habían sufrido mucho en su propio territorio en la Primera Guerra Mundial. Tanto que no iban a renunciar a sus aspiraciones. ¿Y el resto de pueblos? ¿No podían tener aspiraciones? Los ingleses también nos prometieron a los árabes una patria, pero mientras se quedan con Irak, Jordania y Palestina, le regalan Siria y Líbano a los franceses. ¿Por qué? ¿Porque habían sufrido mucho en la guerra? Sé que Francia sufrió mucho en la Primera Guerra Mundial, pero ¿y nosotros no? ¿Es que vale más el sufrimiento de un francés que el de un sirio? Es una pregunta retórica, está claro que en este momento sí, pero ¿hasta cuándo? Es como si los franceses hubieran convencido al mundo de que si caía París caería toda la humanidad, mientras que si caía cualquier otra ciudad, incluso si eran ellos los que la pisoteaban y masacraban, no pasaba nada. Y es que parece ser que Francia es tanto que, aunque te humille, te está ilustrando. Por supuesto, los franceses pueden argumentar que trajeron algunas mejoras en infraestructuras. Y es verdad, pero eran las infraestructuras que necesitaban para su proyecto nacional, no para el nuestro. Os voy a poner un ejemplo de buena decisión francesa. El secretario de que le presentó a su general, Gouraud, nuestro líder francés impuesto por la Sociedad de Naciones, dos opciones. O construir un estado sirio que no existía, limando las diferencias, o cultivar los conflictos para arbitrar las divisiones. Le aconsejó que optara por la segunda y es lo que Gouraud decidió. Bravo, menos mal que tenemos un francés que toma las decisiones por nosotros. Lo siento, pero no es solo que se equivocaran. Es que las intenciones, desde el principio, no fueron buenas. Dividieron el país en provincias y le fueron quitando pedazos. Primero el Gran Líbano y después la provincia de Iskenderum, Antioquía, que se la regalarían a los turcos en los 30 para conseguir un favor. ¿Pero cómo pueden regalar un trozo de tierra con las personas que viven dentro y seguir pretendiendo ser el modelo ético? Yo me rebelé contra esto, contra la idea de Estado que nos trataban de imponer desde Occidente, contra sus conceptos, contra el racismo implícito y el suprematismo al que apestaban, y hoy todavía siguen apestando, aunque disimulado con perfume, Europa y su hija descastada, Norteamérica. Yo me negué a que separasen el Líbano del resto de Siria para los maronitas, pero también me negué a que separaran una provincia drusa para mi comunidad del resto de Siria. Simplemente no creía que fuera el momento de separarnos. El 21 de julio de 1925, después de contemplar muchas crueles arbitrariedades por parte de las autoridades francesas, que incluían castigos físicos o encarcelar a gente que no saludaba correctamente a los generales cuando llegaban a los pueblos, emitía una declaración política y militar que pedía al pueblo sirio que se rebelara contra el mandato francés. Árabes sirios, nos dividieron en pueblos, sectas y estados, y nos impidieron la libertad de religión, pensamiento, conciencia, libertad de comercio y viajes incluso en nuestro país y regiones. A las armas, los patriotas a las armas para lograr las aspiraciones del país. A las armas en apoyo de la soberanía del pueblo y la libertad de la nación. A las armas después de la enajenación de los derechos. Y nos rebelamos y nos volvieron a derrotar. De hecho, solo seremos libres cuando otras potencias coloniales crean que lo debemos ser. Francia, igual que llegó cuando se lo dijeron, no se irá hasta que Reino Unido y los Estados Unidos le digan que se vaya, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no os creáis tampoco que todo fue bien después de la independencia. En Líbano ya habéis visto que no fue nada fácil y en Siria, no os preocupéis que os lo contarán. Pero vamos, que yo tuve que seguir protestando contra alguno de los gobiernos sirios posteriores. Estamos al aeropuerto esperando al resto del equipo que se ha ido en otro Uber y hay un montón de gente, mucho aire acondicionado y sobre todo gente local. Vale, pues ya está, ya hemos llegado. El conductor del taxi estaba poniendo nerviosísimo. Estaba como enfadada, me soplabais. Ahí están. Así que por nada, vamos a encontrar al otro equipo. Pero es que nos hemos hecho unas direcciones prohibidas. Nos están tratando muy bien. Hay un chico que tiene mucha autoridad y está haciendo todo su trabajo, lo está haciendo muy bien. Estamos volando con mi aeropuerto. Pasaporte. Gracias. Hay una cola para la gente libanesa y una cola para el resto de la gente. Y estaba muy interesante a nivel antropológico este aeropuerto. Perdón. ¿Qué le haces leer ese artículo de actualidad? Nos estoy descargando para leérmelo ahora después. Pues nos hemos ido al cuchifí a echarnos cremas. ¿Qué tal? Divinas. Mucho más hidratadas. Embadurnadas. Porque para ser una auténtica BD tienes que cuidar tu cara. Tienes que echarte cremas. Y yo estoy enganchada aquí en los aeropuertos porque no tengo donde caerme muerta. Pero esto es un puti secreto, eh. Vengo aquí, me echo las cremas, los perfumes. Y luego digo que los tengo. No, nena. El agua no. ¿Dónde vamos ahora? Pues ahora nos vamos a Jordania. ¿Qué tal está Jordania? Maravilloso. Tiene una gastronomía maravillosa. Además me ha dicho Manolo que vamos a poder derrochar un poquito de dinero pero nos vamos a poder comer unas cuantas cosas por restaurantes, de lujo. Jordania es el país del derroche. Yo eso es lo que he dicho. Del derroche y del despelote. De hecho, vamos a ver. Ahí hay relojes de Emporia Armand y compra ya. Allí, míralos. ¿Lo ves? Dame un euro pasión de masaje. Arte conquense, arte musibario. Tenemos un poquito de restos fenicios así para completar. De tiro, de tiro, mira. Mira en tiro lo que hacían, qué bonito. Y allí pos unos platos. También de tiro. Mira. Todo bien chupo. Siglo XII y XIII. Están rotos. Están rotos. Los deshaces de la guerra. Claro, Fuertis. Previously. He visto la franja verde que decía... Aquí, como está durante la guerra, aquí ahora a tope. Aman. Como podéis ver. No, no, no. 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 Mira. Mira el Rayaner. De aquí. Con zumo, agua, galletas, pan Y ahora van a dar un té, un café incluso Esa es la isla, ¿no? Si, si veis un poquito de luz Estamos en las islas que hay justo en el Golfo de Acaba Al final Donde se abren ya hacia el Mar Rojo Por dar una vuelta inmensa Teníamos un avión de Beirut-Amán Pensaba que durara 40 minutos Y no Se empezó a bajar al sur, al sur, al sur Que nos quedaba la costa a la izquierda Hemos bajado todo Israel Hemos entrado por encima de Sinaí Y ahora estamos encima del Golfo de Acaba Cruzando por encima de lo que sería Arabia Saudí Y ahora tiramos para el norte hasta Amán Una vuelta bastante No será por las autopistas esas espaciales, aéreas O será por evitar Israel o Siria Yo, Shazu Yo estoy aprendiendo español Estoy intentando aprender español Sí De La Casa de Papel Hola Hola, me llamo Selena Tengo 27 años Y trabajo en producción Yo tengo una filosofía, ¿vale? En la filosofía de que todos los viajes abren la mente Digo, pues un apunto este me lo abrirá aún más Y por eso me ha apuntado Y soy súper aventurera Muy, muy aventurera ¿Qué tal? Bien ¿Qué andamos a la coda? Amigo Qué guay ¿Qué estábamos? ¿Qué estábamos? No estoy soñando mal Claro que sí ¿No te hacíamos en coche? ¡Qué bien! No, no estoy aquí Madre mía Ya tenemos las maletas Que ahí están Madre mía Bueno, pues ya estáis en Jordania O desde mi perspectiva En otra parte de lo que tendría que ser la Gran Siria Pero venga Voy a hablar de mi comunidad Mejor de los drusos Que si no me voy a enfadar otra vez Me está dando a la gente El rollo de arquear el coche y tal Un poco estrés ¿Qué hacía cambiar o qué? No, me han dejado tirado ahí No me ha avisado a nadie de que habéis salido 40 minutos Claro, yo les he dicho Me quedo aquí esperando a esta gente Los coches han ido Yo me quedo en medio Esperándoos a vosotros Que no os he visto salir Beatriz me ha dicho Beatriz me ha dicho Todos estos están fuera Si tú te has ido a esperar a esta gente Y Beatriz me dice Que todos están fuera Y yo qué pienso Vaya, parece que os he contagiado el humor Bueno, estas cosas pasan siempre de viaje tranquilos Pues eso Que en el capítulo anterior Os hablaba Santiago de los drusos Y quería contaros yo Algunas cosillas más Bueno, a lo mejor se las cuento yo Que tú ya llevas hablando mucho rato, ¿no? ¡Naila! Que no me he presentado Yo soy Naila Alatrash Nieta de Pasha Alatrash Y actriz, dramaturga, directora de teatro Y revolucionaria como mi abuelo De hecho, me gradué en la Academia Nacional Búlgara En Sofía Muy cerca de donde tiene el teatro La gente de Alma Alter Que visitasteis en el capítulo 3 Y bueno, ahora trabajo en Nueva York Tuve que salir de Siria Por ser demasiado crítica Con el régimen de Al-Assad 13 litros y pico Son 10 dinares A ver, yo tengo 22 dinares ¿Podemos pagarlo con...? No, mejor con tarjeta Mejor con tarjeta Yo prefiero con tarjeta, sí Mañana echamos más por la mañana Otra gasolinera 10 dinares 10 dinares Vale Que son 13 litros 12,90 litros No queremos que ni haces Ay, mira Mira, Salfur Estas son las niñas pobres que están aquí Pobreza ¿Qué quieres, mi amor? ¿Tienes sangre? ¿Tienes sangre, mi amor? A ver, el punto final es el mismo, ¿no? No debería Hombre, yo como rania de Jordania, por favor Vamos a hablar un poco de religión Y justamente, en la práctica drusa Los que interpretan los textos sagrados Pueden ser tanto hombres como mujeres Si os acordáis del capítulo 23 Teóricamente los drusos somos musulmanes Seguidores de la línea de descendencia del proceta Que parte de Alí Es decir, chiguiés Somos parte de la línea de ismaelíes y fatimíes Hasta que nos separamos en el siglo XI A partir de Al-Hakim, un califa fatimí Que para el resto murió y para nosotros se ocultó Fundando así nuestra religión Con Al-Hakim se abre el periodo de 26 años Que llamamos la llamada divina Y que terminará en 1043 Con Al-Maktaba El escritor de nuestro texto sagrado Durante ese tiempo extendimos la doctrina Y mucha gente, sobre todo en Siria y en Líbano Se sumó a nuestro credo Hora punta de la mano, ¿qué hora es? Las 12 de la noche Cuando la divina llamada se cerró Al-Maktaba prohibió el proselitismo Y no aceptamos nuevos adeptos De hecho, más bien, nos escondimos Y disimulamos nuestras prácticas Fundamos una doctrina espiritual sin ritualismo Y solo transmitimos nuestra fe a los nuestros Somos monoteístas como judíos, cristianos y musulmanes Pero nuestro concepto de unicidad de Dios Va un poco más allá Incluye al mundo y a las personas Aparte de nuestro libro sagrado También estudiamos el Corán La Biblia, que incluye la Tanaj Y esta a su vez la Torá Platón y algunos neoplatónicos Además de tener una profunda influencia Del misticismo sufí e ismailí De todas formas, los drusos Siempre han tenido un sentido de la vida muy práctico Y su espiritualidad No les ha llevado nunca a luchar por expandirla En todo caso, a pelear siempre por la libertad religiosa Y en Oriente Medio, el lugar de nacimiento De las tres grandes religiones monoteístas Abogar por la única fórmula de convivencia posible El secularismo Para que os hagáis una idea Mi abuelo llegó a decir La religión es para Dios La patria es para todos Pues sí, familia Hemos llegado a Amán Hemos alquilado un coche Ha sido aventurillas Un poco se nos han resentido los ánimos Un poco nos hemos cruzado Nos hemos cabreado Aumentar y bajar la presión nos senta mal Y no lo hemos sabido gestionar en algún rato Es guay ver como empezamos todos súper eufóricos Ahí en ese momento Los conflictos todavía son muy pequeños La fricción es mínima Y se resuelven súper rápido Y además estamos como contentos Con la fácil resolución de los conflictos Pero hay amigos, amigas Pasa el tiempo Llevamos ya casi 20 días de viaje Ahí está el momento clave Y bueno, pues funcionan los subgrupos Quien se conoce más Quien se conoce menos Pues ya acaba de llegar Selena Que es un espíritu muy fresco Muy genial No nos conoce prácticamente a nadie Incluso a los que más nos conocen Nos conocen muy poco La idea mañana es empezar medio temprano 10, 10 y pico Coger el coche e irnos de road trip El coche alquilado Y a las carreteras jordanas A ver qué pasa Para mí es un problema Y una contradicción Tener que hacer todas estas reflexiones Que a mí me gustaría hacerlas Con tiempo, despacio Y creo que se prestan a la sugerencia Y hay al pensar las ideas Pero resulta que no Que esto es para YouTube Y tiene que ir todo muy rápido